Bueno, a ver. Egunon, buenos días, good morning. Bienvenidos a la agrupación Ramón Rubial, os damos las gracias por haber venido. Y yo creo que es un acto entrañable que se está realizando. Y luego, los que no hayáis visto la exposición, la podéis ver abajo, que yo creo que es muy interesante, que nos da un poco la historia de nuestro partido. Y sin más, yo os dejo con Eider, que es de la Fundación Ramón Rubial, y nos explicará un poco en qué va este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Joaquín. Y la verdad que da gusto ver una sala tan abarrotada. Ya sé que no estáis algunos muy cómodos, solo un poquito de paciencia, porque yo creo que merece la pena este día, que es especialmente emotivo. Y venía pensando, esto es un día de esos de socialismo afectivo, de los que tanto necesitamos. Sobre todo porque nos hemos reunido para homenajear y para reconocer vuestro trabajo. Muchas veces escondido, callado, anónimo, para reconocer vuestra valentía y vuestro compromiso con esta tierra, con Bilbao, con Basauri, con Baracaldo, con todos los pueblos de Vizcaya, con sus barrios y sobre todo con su gente. A pesar de todas las dificultades. Porque estos 40 años no han sido fáciles para los socialistas. Bueno, ni estos 40, ni los 40 anteriores, ni tampoco los anteriores. Por eso me sorprende cuando oigo a los que se denominan nuevos partidos, nueva política, presumir precisamente de eso, de que son nuevos. Queriendo dar lecciones de democracia, de defensa de valores, de políticas y presumen de tener partidos sin pasado. Pues yo miro a mi partido, os miro a todos y me siento muy orgullosa de su pasado, de sus 140 años de historia, de su lucha contra las desigualdades, de las conquistas de derechos. El Partido Socialista ha sido protagonista de todos esos grandes avances sociales de estos 40 años de democracia. Y eso ha sido gracias a vosotros y vosotras. Por eso me parece imprescindible que ante tanta superficialidad, tanto eslogan, tanta política de titulares, que reivindiquemos nuestra historia, nuestro pasado, nuestra experiencia. Porque como dijo Ramón Rubial, este país necesita de hombres y mujeres íntegros e inteligentes que conozcan el pasado para perfilar con experiencia el futuro. Es decir, conocer la historia para hacer historia. Y por eso hoy queremos reconocer vuestra aportación a la historia del partido. Y sobre todo pediros que sigáis trabajando y construyendo el futuro. Así que muchas gracias por todo lo que habéis hecho, porque os merecéis con que hacéis este homenaje. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues Eguno, buenos días. La verdad es que voy a ser breve, porque entre la gente que estamos aquí, el calor que hace, y que yo creo que también, pues la verdad es lo más importante es el acto de reconocimiento que vamos a tener. Yo siempre digo que cuando hacemos un reconocimiento el Partido Socialista a sus militantes, yo creo que siempre es poco. Jamás podríamos agradecer todo el trabajo que se ha realizado. A mí siempre me da la sensación de que el partido siempre ha pedido a sus militantes, a sus afiliados, pues responsabilidad, trabajo, entrega, pero que muchas veces les hemos dado muy poco de reconocimiento y muchas veces hay que reconocer el trabajo que se hace, aunque muchas veces vosotros los militantes no lo queráis, porque sabéis que militar en el Partido Socialista es algo que se hace desde un punto de vista personal, ideológico, político y con un compromiso muy importante en lo personal, en lo político y sobre todo también con el país en el que hemos vivido. Pero creo que este acto de reconocimiento de esos 40 años de libertad para aquellas personas que vivían afiliadas de esos 40 años creo que era algo necesario y además no lo podemos hacer mejor que desde la Fundación Ramón Rubial, que lleva el nombre de una persona pues con una trayectoria magnífica, fue Ramón Rubial que nos acompañó durante parte de estos 40 años de libertad pero que sin embargo estuvo otros 40 años luchando muchas veces en solitario en una época muy difícil, la época de la dictadura franquista y que también muchas veces los reconocimientos pues también pues llegan más tarde porque antes ha sido por cualquier forma imposible de realizarlo y por lo tanto yo creo que es un acto necesario, bonito y sobre todo que lo haga la Fundación que lleva el nombre de Ramón Rubial y además hoy estamos aquí en la agrupación Ramón Rubial. Cuando lo hicimos en Portugalete, a mí una de las cosas que más me impresionó cuando entregábamos los diplomas a los hombres y mujeres de esa trayectoria es que lo recogieron con una humildad impresionante como algo que ellos recogían como un sentimiento personal y que ese diploma lo guardarán pues yo creo que como lo más valioso que le ha dado en su vida personal y política. Es un simple trozo de papel, pero en ese trozo de papel va el agradecimiento no solamente del Partido Socialista, sino también de miles y miles de personas en Euskadi que saben que el Partido Socialista fue fundamental para hoy estar donde estamos. Esos paneles que hemos visto abajo de los 40 años de libertad que la verdad es que necesitaríamos toda la calle para poder contar los 40 años de la historia del partido porque se cuenta una breve historia, porque serían muchas las cosas y las actividades que hemos hecho en cada una de las casas del pueblo de Euskadi anécdotas personales, anécdotas de cada una de las personas que hemos estado en los ayuntamientos en el Gobierno Vasco, en las Juntas Generales es toda una historia que sería imposible contar en muy poco espacio de tiempo y en un libro muy pequeño, si no comentaríamos un gran libro y grandes paneles. Pero sin embargo, yo creo que estos 40 años también vienen acompañados sobre todo de la fraternidad que hemos tenido en el Partido Socialista. No hubiéramos llegado hasta aquí si no hubiera sido el compromiso de todos y cada uno de vosotros y de vosotras y de quienes desgraciadamente ya no pueden acompañarnos. Y por tanto, yo creo que ese reconocimiento lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer de una forma solemne. Y así sí me gustaría igual recordar también que este año cumplimos, como muy bien lo recordamos muchas veces el Partido Socialista, estamos cumpliendo 30 años del Pacto de la Jurianía. De esos 40 años, 30 lo hemos cumplido también del Pacto de la Jurianía. Un pacto que se puso también en marcha por un impulso del Gobierno Socialista, que en su día de Felipe González, a quien le hemos visto muchas veces en los paneles que están aquí abajo, pero por un impulso también del Partido Socialista de Euskadi. Sin esa trayectoria y sin ese trabajo hubiera sido imposible también llegar hasta donde hoy estamos con el tema del terrorismo de ETA. Y también tenemos que estar orgullosos, por después de esos 30 años, conseguimos con un Gobierno Socialista en Euskadi y con un Gobierno Socialista en España terminar con ETA, el fin de la banda terrorista. No su disolución, que es lo que estamos esperando, pero sí que bajaran las armas y por lo menos ya no dejaran de matar a quienes realmente lo único que hacemos era político e intentar luchar por la libertad. Creo que todo eso es parte del legado que hoy estamos aquí intentando entregarlos a vosotros. Y por tanto, lo más importante es que nos sintamos terriblemente orgullosos de recoger ese diploma, terriblemente orgullosos de recoger ese legado que otros ahora estamos intentando realizar, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que se lo vamos a transmitir en la medida de lo posible a nuestros hijos o a las nuevas generaciones. Porque son ellos los que, de alguna forma, tienen que seguir el trabajo de quienes inicialmente, en momentos mucho más difíciles de los que estamos hoy atravesando, en situaciones más complicadas y, sobre todo, mucho más adversas, supieron nunca doblegarse y seguir llevando el puño alto con la rosa del Partido Socialista en un futuro. Y, sobre todo, que nos ha hecho llegar a grandes cotas de poder que hoy en día, de alguna forma, nos gusta recordarlas y que ahora tenemos esa ilusión por volver a conseguirlas y, sobre todo, por seguir trabajando en el día a día en Euskadi. No tenemos que mirar nunca la mirada atrás, sino para estar orgullosos y, sí, siempre la mirar adelante para saber que nos queda mucho trabajo por hacer y que os seguiremos necesitando. Y, probablemente, nos da igual la edad que tengamos, sino las ganas que pongamos en el empeño. Así que, muchas felicidades a todos. A ese 40 años no se cumple cualquier día. Otros cumpliremos dentro de muchos años. Esperemos que también nos hagan este reconocimiento. Pero, sobre todo, lo más importante es que este diploma que hoy recojáis, lo recojáis con el sentimiento y el cariño, no solo de la organización del Partido, sino que yo creo que de muchos miles y miles de ciudadanos que agradecen al Partido Socialista su trabajo durante estos 40 años. Gracias, Caricasco. Bueno, y os voy a dejar con Hidoya Mendía, que es nuestra secretaria general, la que nos toca ahora pilotar esa nave que nos tiene que llegar a buen puerto. Sabemos que muchas veces las olas nos hacen zozobrar, por un lado y para otro, pero yo creo que llevamos muy buena tripulación, llevamos buen rumbo y seguro que llegaremos a buen puerto. Hidoya. Muchas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos. La verdad es que da gusto estar en una sala, en una agrupación tan llena de gente y con tan buenos compañeros y compañeras, y que encontremos momentos como este para volver a vernos, porque había caras que hacía tiempo que no veía y que verdaderamente me alegro mucho de poder estar con todos vosotros. La exposición, bueno, os la ha explicado Menchu, hace un repaso muy rápido de lo que son 40 años en la historia del Partido Socialista de Euskadi, son 40 años de la historia en la que habéis conquistado la libertad, habéis conquistado también la sanidad y la educación públicas, y son, lo decimos muchas veces, pero es verdad, los 40 años de mayor progreso social que se hayan vivido nunca en nuestro país, en España. Una historia paralela también, si me permitís, a la de este mismo barrio en el que hoy nos acoge, Churdínaga o Charcoaga, construida con las manos de todos y todas que llegaron de partes muy diferentes. Y nadie preguntaba por el origen ni por su identidad, solo preguntaban qué necesitas, ¿no? Qué necesitas y cómo podemos hacer para que tu vida sea mejor, porque en definitiva eso es lo que hacemos los socialistas. Y la exposición es esa materia viva del compromiso de los socialistas, no son una mera acumulación de fotografías, aunque, como decía Miquel, pues es difícil, la verdad, condensar tanta historia, tantas anécdotas, tantas personas comprometidas en muy pocos paneles. Los vecinos y vecinas de este barrio van a poder sentirse identificados en esas fotografías, porque nuestro trabajo o vuestro trabajo, el trabajo socialista es el empeño de miles de personas que querían levantar juntos un proyecto compartido en el que cupiésemos todos y todas. Esas miles de personas que, como vosotros y vosotras, os habéis sabido dejar un mundo mejor a vuestros hijos, a vuestros nietos y a nosotros. Que habéis hecho posible un país donde todos los ciudadanos, piensen como piensen, saben que hay un ambulatorio donde serán atendidos, una escuela pública a la que poder llevar a sus hijos, un ingreso garantizado cuando las cosas se te tuercen y no tienes otros ingresos, o una industria que busca adaptarse y modernizarse para responder. Y un país de hombres y mujeres que por fin ya no se sienten amenazados por su forma de pensar. Nada de esto hubiera sido posible sin ninguno de vosotros. Lo habéis conseguido vosotros con vuestra lucha en estos 40 años. Y esta agrupación lleva el nombre de Ramón Rubial, quien nos enseñó el camino para transitar de la dictadura al país libre que todos soñabais. Pasan los años, pero mantenemos la misma receta de Ramón y del partido. La solidaridad, la igualdad, la justicia social, la democracia y la pluralidad. Y el mismo procedimiento para conseguir los avances. Mucho trabajo, mucho diálogo y fundamentalmente acuerdos. Ha supuesto un inmenso esfuerzo. Y un esfuerzo muchas veces a costa de vuestros propios sacrificios personales. Y no olvidaremos nunca ni a un solo compañero ni compañera que fue asesinado en este recorrido. Gracias a ellos y a todos los que resististeis como hoy, todos, incluso quienes no piensan como nosotros, son libres para decir lo que piensan. Y todos podemos defender lo que queramos. Pero para el socialismo vasco esta historia no es un compendio solo de buenos deseos. Frente a otros, los socialistas vascos somos sobre todo la historia de la influencia decisiva en la política vasca y en la mejora continua de Euskadi. Socialismo vasco es la historia de la izquierda que ha hecho avanzar un país y es el futuro también porque es esa izquierda que quiere seguir construyendo un país para todos y que además nos coloque en este siglo XXI. Acabamos de terminar un año que pocos hubieran imaginado antes de las últimas elecciones. La verdad, hemos conseguido que nuestras instituciones no pierdan el tiempo y estén centradas en la agenda ciudadana, en las verdaderas preocupaciones que tenemos todos, que es el empleo y la economía. Y hemos conseguido que todos nuestros gobiernos estén volcados en esa tarea. Y hemos conseguido que sobre la mesa de cada despacho haya propuestas para mejorar el servicio público de empleo, para mejorar la renta de garantía de ingresos, la educación, la sanidad. Y para ello, siguiendo la receta de Ramón, hemos conseguido acuerdos con absolutamente todos los partidos del arco parlamentario, con Podemos, con el Partido Popular, con Bildu y con el PNV. Hace poco más de un año seguramente nadie hubiese apostado porque Euskadi fuese hoy un ejemplo de sosiego en la política española. Los ciudadanos, como siempre en Euskadi, pero esta vez más que nunca, votaron pluralidad y nos ordenaron a los partidos que acordásemos. Y los socialistas les hicimos caso. Y gracias a eso, ofrecemos hoy a los vascos la estabilidad que se necesita para la nueva transformación económica y social a la que está llamada también Euskadi. Estamos invirtiendo lo mejor de nosotros, nuestro capital político, en el largo plazo, como lo hicieron otros antes que nosotros cuando alumbraron el Partido Socialista de Euskadi hace ahora 40 años. Y lo hacemos dejando definitivamente atrás el tiempo de las exclusiones que tanto daño ha hecho en este país. Los socialistas, en estos 40 años, hemos padecido demasiado el intento de que se nos excluya de la vida pública. Por eso nos negamos a vetar a nadie y a nuevos vetos. Si Ramón Rubial y quienes tomaron su testigo hace 40 años fueron capaces, en medio de la exclusión y la violencia, de alcanzar enormes acuerdos que nos trajeron la sociedad de hoy y alcanzar la paz, ¿cómo no vamos a ser capaces, los vascos hoy, de alcanzar también acuerdos, blindando la paz y llevar a Euskadi a lo mejor? Todavía no hemos conseguido que otros dejen atrás las inercias del pasado, es verdad. Todavía hay demasiadas tentaciones de arrastrar a Euskadi a escenarios parecidos al que está sufriendo hoy Cataluña. Pero no creemos ya que nadie tenga dudas a estas alturas de que es la presencia misma del Partido Socialista en el Gobierno vasco la que está impidiendo que Euskadi hoy se vaya por el despeñadero. Y esa presencia va a seguir siendo la garantía de unas instituciones volcadas en generar nuevas oportunidades para los jóvenes, para los parados de larga duración, para las mujeres, sin que ninguna iniciativa ponga en peligro tantos derechos conquistados en estas cuatro últimas décadas. Con esta muestra, en fin, en definitiva, os rendimos homenaje a todos y a todas. Desde la militancia socialista anónima o desde la pública, todos mostrasteis una capacidad enorme de sacrificio. Y así se hicieron posibles las libertades y los derechos que todos hoy disfrutamos. Una generación que transformó la historia de Euskadi con una historia verdaderamente dura. La historia que nos queda por delante es seguir acabando con esas trincheras que tuvimos y seguir apostando por la transformación de Euskadi para prepararla para las próximas décadas y que siga siendo una sociedad en la que quepamos todos y todas. Y muchísimas gracias. Me alegro muchísimo de poder compartir hoy con vosotros este acto. Aplausos. 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 Lo haré despacito por si al final nos ha faltado alguno. Achaga de Juan José Antonio. No ha venido. José Alberto Álvarez Castrejón. Pasa por donde puedas. José Antonio Andicoechea Zárraga. José Antonio Andicoechea Zárraga. No ha venido. Carmen Antón Caballero. Rodolfo Árez Taboada. Se lo va a entregar Antonio Maleta, que fue la persona que le afilió en aquellos años. Eduardo Arevalo Prieto. Francisco Berjón Ayuso. Luis Cadavid Malvesado. Tomás Campos Pérez. Mariano Polmenero Angulo. Paulino Colmenero Árez. Ramón Colmenero Árez. Lourdes Delval Hernández. Jesús Deza Bárcenas. Jesús Diago Calleja. Juan Antonio Díez Barrenechea. Juan Antonio Díez Barrenechea. Agustín Fernández Vivanco. Agustín Fernández Vivanco. Juan Antonio Díez Barrenechea. Gracias. Olga Frasquier Ruiz Germán García Ayala José Luis García de Juan José Antonio Gardiazábal Irastorza Carlos Gorostiza Orbañanos Pedro Ibáñez Sánchez Ricardo Jiménez Alcubilla Recoge Borja Está interesado, mañana se lo va a medio Hilario López Anduesa Concepción López Antón Cállate 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 José Fermín López Gómez Francisco Javier López Sobrado Cállate Antonio Maleta Cállate 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 Ángel Morales Sánchez Luis Ortiz Alfaro. Emilio Peña Arrieta. Luis Ortiz Alfaro. Agustín Pérez Liberato. Gracias. 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 Feliz Proll Salgado. Gracias. José Antonio Rodríguez Miguel. Hipólito Sánchez. José Luis Sánchez. José Luis Sastre Vegas. Gracias. 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 Marcelo Vian Hoyos. Gracias. Vicente Martín Núñez. Luis Cadavis Malvesado. Gracias. Gracias. Pian Hoyos. Pedro Sueco Domínguez. Gracias. Agustín Furro Gallo. Agustín Furro Gallo. Entrega Goyo Furro. Gracias. 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 Con esto damos por finalizada la entrega de diplomas. Muchas gracias a todos por venir y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.